Bueno, y a esta hora iniciamos la transmisión en Facebook. Facebook.com barra en su punto. Muy buenas noches a todos. Iniciamos la reunión de los chones y bueno, pues saludar a cada una de las personas que están con nosotros ahí en en su punto punto RG también y a todos los que están sintonizando pues las distintas redes sociales que Dios les bendiga muchísisísimo. Y bueno, y a esta hora iniciamos pues nuestra reunión orando como siempre. Así que donde estén ahí agachan su cabecita y pues podemos decirle padre amado, padre bendito del cielo, señor en esta noche papito santo nos acercamos a ti en el nombre de Jesús y te pedimos papá que tú nos ayudes señor en esta noche a hacer tu voluntad con tu poder. Bienvenido eres precioso amado espíritu santo a nuestras vidas. Bienvenido eres a cada familia papá te pedimos señor que en esta noche toques cada una de las familias que nos están sintonizando papá a cada persona papá que la palabra que llevemos no sea una palabra nuestra sino sea una palabra tuya papá no queremos hablar señor de lo que nos parece a nosotros sino lo que tú tienes preparado para cada uno de ellos. Amado espíritu santo apodérate apodérate señor de todas las personas que están escuchando de cada una de las familias te pedimos señor en esta noche que tú puedas hacer tu voluntad con en cada uno de nosotros señor y en este momento atamos a todo enemigo y me bienjas a tan cualquier cosa que se oponga a la reunión en el nombre de Jesús sueltas ahora sueltas a las personas sueltas nuestras vidas sueltas ahora mismo en el nombre de Jesús no tienes lugar no tienes arte no tienes parte te vas al abismo en el nombre de Jesús. sueltas este lugar sueltas a las vidas sueltas sus oídos en el nombre de Jesús te damos gracias papá por este día y empezamos juntitos precioso amado espíritu santo en el nombre de Jesús amén amén y bueno pues ya iniciando esta reunión pues decirles a todos que pues hemos estado hablando en este tiempo de cosas muy importantes pues estos días estamos hablando acerca de los hombres fuertes y alguno se preguntará qué son los hombres fuertes bueno pues los hombres fuertes pues nos nos dice la biblia que por ejemplo si hay una casa y hay un hombre fuerte que está ahí pues alguien no puede ir y saquear todos los bienes que tiene en esa casa porque pues todavía está el hombre fuerte ahí será necesario atarlo y saquearlo todos los bienes pues eso pasa nosotros somos la casa y resulta que dentro de nosotros a veces hay hombres fuertes en ese tiempo estamos viendo doce hombres fuertes y pues ya hemos visto el hombre fuerte celos hemos visto el hombre fuerte también mentira también hemos visto el hombre fuerte familiar y bueno estamos en eso no y hemos visto también el día de ayer perversidad entonces pues vamos a continuar este día viendo los hombres fuertes y vamos a aprender a cómo deshacernos de eso ¿por qué? porque pues hay muchas cosas que nuestra vida no nos están saliendo bien y pues no estamos bien ¿por qué? porque tenemos todavía mucho pecado y hay hombres fuertes que pues se han agarrado muchas cosas nuestras y tienen que devolvernos todo aquello que nos han robado pero para eso necesitamos atar al hombre fuerte y no solamente eso sino que además estamos en el onceavo día sí onceavo día de teshuva días de arrepentimiento pues estamos ya tenemos pocos días ya porque el día treinta pues ya se celebra una de las fiestas muy pero muy importantes que pues tenemos que ir celebrando pues y necesitamos estar listos para eso por eso es que estamos limpiando todo y nos estamos apresurando porque los días pues nos van a faltar y ustedes saben que es necesario limpiarse para tener pues esa fiesta y alguien dirá pero ¿qué fiesta? ¿qué ocurre? bueno la Biblia nos habla de que hay encuentros encuentros con Dios hay temporadas hay cairos de parte de Dios que él tiene preparado para cada uno de nosotros recuerden que cuando el pueblo de Israel pues estaba esclavo en Egipto pues Moisés y Aaron fueron delante del faraón y le dijeron que libere a su pueblo porque Dios quería tener una fiesta con ellos en el desierto la mayoría pues cuando ve esta historia no recuerda eso pero si logramos entender eso nos daremos cuenta que pues Dios está interesado en tener encuentros con nosotros y él ha puesto en la Biblia sus temporadas siempre ha estado pero nosotros no nos habíamos dado cuenta así que en ese tiempo estamos preparándonos ya para esos encuentros con Dios y pues estamos en tiempo de teshuva porque uno no puede presentarse delante de Dios así como sí sino que hay que presentarse limpios con todo porque pues sabemos que después vienen cosas muy graves así que pues alistarse tenemos ya pocos días para la primera fiesta pasados diez días otra fiesta y luego pues se nos viene otra fiesta así que estamos pues preparándonos para esos encuentros con Dios y pues en este tiempo hemos ido hablando por eso de los hombres fuertes habíamos hablado ya pues en anteriores programas acerca de celos y todo lo que tenía habíamos hablado también acerca de mentira y todo lo que tenía pues sabemos que los hombres fuertes tienen sus secuaces yo les decía sus umpalumpas bueno y tiene ayudantes y pues pues ayer veíamos pues que la perversidad también tenía pues una serie de 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 demonios ¿no? que nos van haciendo y pues en este tiempo estamos viendo y tratando de cancelar ahora pues alguno pues que está ahora viendo pues le decimos agarre su bolígrafo agarre su lápiz es necesario que verifiquemos esto con la Biblia que nosotros nos vayamos a la palabra de Dios que permitamos que el Espíritu Santo nos vaya hablando porque algo también que decíamos y que es muy importante es pues que necesitamos confesar dice la Biblia el que oculta sus pecados no prosperará pero el que los confiese y se aparta de ellos pues alcanzará misericordia pero pues aquí en confesar y habíamos dicho que hay tres formas ¿no? la primera con la con Dios ¿no? y y una persona con Dios y pues les estamos pidiendo precisamente que en ese tiempo hagan eso que pues ya en su tiempo Dios les irá diciendo cómo hacerlo con una persona y con quién hacerlo además y pues si es que él lo permite lo van a hacer público así que van a ver esas cosas pero por por el momento se desagarran un cuadernito acuérdense de eso y pues anoten todo ¿no? entonces en una columnita pónganse el hombre fuerte vayan viendo cuáles son sus cosas y vayan viendo no solamente de ustedes porque además decíamos que hay pecados de nosotros pecados de los padres es decir la maldición generacional que va hasta la cuarta generación es decir los padres los abuelos los tatarabuelos y también hay los de rebelión así que pues nos falta hartísimo para cancelar y tenemos que seguir apresurándonos eh lo que les acabo de decir pues de del que encubre sus pecados está en proverbios veintiocho trece por si alguien está tomando apuntes dice el que encubre sus pecados no prosperará más el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia y eso es muy pero muy importante hermanos porque en este tiempo pues nosotros tenemos que ir viendo y arrepintiéndonos de todos los pecados que tenemos y vamos a continuar pues en esta en este tiempo viendo lo de los doce hombres fuertes y alguien dirá pero pues eh eso es bíblico pues pueden revisar los videos anteriores en los que vimos que sí pues ahí están escritos los hombres fuertes y además que cada hombre fuerte pues estamos revisando también a la luz de la palabra de Dios y eso es importante que ustedes no solamente sean los que escuchan ¿no? sino que tienen que ser personas que vayan y pues eh vayan y y hagan las cosas como les estamos diciendo porque pues la 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 fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios pero pues la fe también se ve por obras es decir hacer las cosas es decir que que no estamos solamente aquí para que ustedes escuchan sino para que cada uno de 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 nosotros pues pueda atarlos ¿no? o sea pueda hacer la voluntad del padre y ponerlo por obra ¿no? lo que decíamos del hombre fuerte pueden revisarlo en Lucas once veintiuno y pues ahí van a encontrar lo que les estamos diciendo pero pues ya el día de hoy vayamos a a otro hombre fuerte ¿no? y hemos visto el hombre fuerte familiar hemos visto eh pues eh perversidad y ahora nos vamos con otro hombre fuerte ¿no? y el quinto hombre fuerte pues viene siendo lo que es pesadez wow y esto es es grave ¿no? entonces este hombre fuerte pesadez pues trae consigo otros como les decía ¿no? ayudantes un palombas que se yo eh y entre esos tenemos los siguientes tenemos eh pues a la el sueño eh el mal humor la flojera la bobera la glotonería la pena el ser pesimistas el ser cabizbajo ufa y todos esos eh pues tenemos eh en 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 la pesadez ¿no? la depresión el rechazo la autocompasión imagínense aquí hay mucho para hablar entonces pues el día de hoy vamos a estar hablando acerca de esto de este hombre fuerte de pesadez y pues si alguien se siente como que ay que cansado como que no tiene muchas ganas está así deprimido muy triste y que se yo pues nada raro que pues este es con ese hombre fuerte pesadez y pues podemos empezar con esto de la autocompasión pues hay un hombre en la Biblia pues que nos habla precisamente eso que pues tenía mucha autocompasión y este es el paralítico de Betes así que nos vamos a ir ahí al paralítico de Betes por si acaso el paralítico de Betes no el paralítico te detesta ¿no? entonces vamos a ir viendo ya sobre eso porque pues este es un hombre fuerte decíamos tenemos pesadez es algo terrible pero pues que tiene ayudantes y uno de esos es precisamente la autocompasión pero bueno ya empezando esta noche también ya con nosotros está mi mamá buenas noches bendiciones seguimos con los hombres fuertes es necesario seguir con los hombres fuertes porque deshacerse no es cierto aunque tal vez a muchos les moleste no se preocupen así siempre sale con dolor duele pero van a sentirse libres entonces esta noche empezamos con la pesadez ¿no? pesadez les decía sobre la autocompasión y bueno cuando vemos lo de la autocompasión pues es inevitable hablar del paralítico de Betesda ¿no? de Betesda en fin ¿no? y pues que una de las cosas que no habíamos visto dentro de pesadez es precisamente eso ¿no? la autocompasión ¿qué es la pesadez exactamente? la pesadez es falta de fe también ¿no? de alguna manera nosotros queremos ver para creer algunas cosas y siempre nos auto justificamos ¿no? tenemos autocompasión de nosotros no creemos que Dios nos ha hecho capaces de hacer muchas cosas no nos creemos capaz de hacer tantas cosas ¿no? porque y con esto que Amparo va a leer en Juan 5 1 van a ver como como nos va Dios mostrar como tenemos pensamientos de autocompasión bueno pues ya viendo eso entonces vamos viendo a Juan 5 1 que dice lo siguiente después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y ahí en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda el cual tiene cinco pórticos y estos en estos yacía una multitud de enfermos ciegos cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo quieres ser sano señor le respondió el enfermo no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo Jesús le dijo levántate toma tu lecho y anda y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día ese es Juan 5 entonces el detalle es este no de que dice en esa en esa fuente en ese lugar cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo betesda la cual tiene cinco pórticos en eso sucedía que un ángel bajaba y al primero que se metía al estanque le sanaba en eso se encuentra este paralítico y miren lo que hace le pregunta había un hombre que que hacía 38 años que estaba enfermo y jesucristo como sabemos sabe tus pensamientos sabe tus sentimientos sabía todo no es cierto entonces le ve al paralítico ahí paralítico que quiere decir que no se podía mover que no podía hacer nada lógico de manera lógica no podía él exactamente botarse al agua porque estaba paralítico él ya tenía 38 años que estaba así enfermo cuando jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo quieres ser sano le dice escuchen bien como se manifiesta ese espíritu de autocompasión estábamos en autocompasión no es cierto sí autocompasión autocompasión dice quiere decir sano y el enfermo le responde con queja avanza no mire señor no tengo quien me meta en el estanque cuando se quite el agua mientras yo voy otros descienden antes que yo o sea que le estaba haciendo jesús cristo le ha preguntado por qué no has entrado al estanque le ha dicho no para nada que le ha dicho quiere ser sano la respuesta era simple sí o no pero pero veamos la autocompasión esa autocompasión evita que recibas muchas bendiciones por ejemplo lo más trágico en las casas trágico digo yo porque a la final esto hace que los papás las mamás tengan cólico es que si yo no hago nadie así es autocompasión o no es autocompasión es autocompasión verdad que es autocompasión me dicen que no sirvo ¿a quién le haces caso? le estaba diciendo ¿quieres ser sano? de hecho que uno diría pues sí pero hay un detalle ese espíritu inmundo de pesadez hace que retarde muchos de los milagros que Dios quiere darte muchos tiene esa osadía de acercarse a ti y hacerte tambalear y lo hace porque en este 38 años yo de hecho pues no estuviera todavía en mi autocompasión diría sí 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 pero ¿qué hace? dice es que no hay nadie que me ayude ay no puedo hacer nadie que me haya dicho que no me acaso así ¿no? realmente pues podemos ver que ahí lo que él tenía era pues un espíritu de autocompasión que pues siempre andaba dando alguna excusa algo ¿no? para contar su historia cuando la pregunta directa era y pues si quería o no quería ser sano entonces yo creo que a veces no nos damos cuenta porque si en este momento le preguntamos a alguien si tiene pesadez seguramente dirá no pues yo soy una persona muy muy dinámica ágil todo yo hago todo rápido pero realmente hay un espíritu de pesadez ¿no? y veíamos que pues uno de esos síntomas o sea si alguien empieza a ver que tiene autocompasión pues es que en realidad está actuando la pesadez pero que que tiene esta autocompasión ¿no? o sea y pues algunos dirán yo no tengo autocompasión pues generalmente cuando uno piensa que pues todo se centra en una persona ¿no? porque pues la autocompasión significa que pues uno anda pensando solamente en lo que le pasa en lo que le han hecho en lo que pues es básicamente es la víctima ¿no? y pues cuando uno se cree la víctima entonces realmente pues tiene un espíritu de autocompasión y no permite que pueda suceder nada bueno ¿no? y en este caso vemos que durante mucho tiempo él tal vez había estado esperando eran 38 años que estaba así pero decíamos que en ese tiempo no vamos a hablar solamente de lo físico ¿no? habíamos dicho que pues íbamos a hablar que pues estas cosas afectan en el alma en el cuerpo y en el espíritu y aquí vemos un enfermo paralítico no solamente del cuerpo ¿y a raíz de qué había venido esa parálisis? a raíz de su pecado exacto porque más adelante dice ¿no? no sé si sería bueno que lo leas y vamos a revisar vamos a ir revisando detalle por detalle bueno pues mientras vamos viendo desde dónde y pues el asunto era que pues decíamos que no solamente era paralítico físicamente sino paralítico en el alma y en el espíritu ¿por qué en este caso en el alma? porque pues tenía autocompasión ¿no? y cuando vemos eso pues nos damos cuenta que a veces estamos en eso ¿no? que tenemos ese problema vamos desde dónde Juan 5 un poquito más antes 5-5 desde 5-5 desde 5-5 ya vamos desde 5-5 al 5-18 5-5 y vamos a volver a leer dice y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo cuando Jesús cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo ¿quieres ser sano? señor le respondió el enfermo no tengo quien me mete en el estanque cuando se agite el agua y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo Jesús le dijo levántate toma tu lecho y anda y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado es día de reposo no te es lícito llevar tu lecho y él les respondió el que me sanó el mismo me dijo toma tu lecho y anda entonces le preguntaron ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? y el que había sido sanado no sabía quién fuese porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar después le halló Jesús en el templo y le dijo mira has sido sanado no peques más para que no te venga alguna cosa peor el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo y Jesús le respondió mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no sólo quebrantaba el día de reposo sino que también decía que Dios era su propio padre haciéndose igual a Dios y bueno eso es todo yo creo que aquí hay hartas cosas que podemos ir viendo hay un montón de cositas que podemos ver que está dentro de la autocompasión cómo se manifiesta la autocompasión sí pues una de esas cosas es pues que pues decíamos que estaba él así enfermo a causa de pecado ¿no? porque pues una cosa es cuando le sana pero la otra es cuando pues le dice no tus pecados te sean perdonados y eso es por porque pues le obedece a Jesús ¿no? cuando le dice toma tu lecho y anda haz eso precisamente ¿no? toma su lecho y anda y pues logra digamos que que Dios haga lo que Dios le había dicho ¿no? o sea que que sus pecados habían sido perdonados pero pues cuando vemos esto decíamos que un paralítico no solamente está en el cuerpo sino también en el alma y aquí pues tenemos una parálisis de autocompasión porque cuando se le pregunta lo primero que él responde es eso ¿no? y pues vemos que él había esperado mucho tiempo y aunque Jesús sabía todo eso pues le pregunta pero él su respuesta no es una respuesta cualquiera sino es una respuesta diferente lo que nos muestra que pues a veces podemos tener esa autocompasión que no nos permite tener nada más y pues cuando vemos lo que pasa con los judíos pues nos podemos pensar de que pues a veces no logramos entender todo todo lo que ocurre a mí también me llama la atención un poquito eso de que pues le dicen pues que cómo es que que está agarrando su lecho en el día de reposo nosotros sabemos que pues el día de Shabbat todos deberían guardarlo y pues nadie debería estar caminando digamos haciendo algún trabajo pero en este caso pues ese hombre había sido liberado y Jesús le había dado una orden que pues agarre su lecho y ande y vemos pues que él estaba solamente obedeciendo a Jesús porque pues el día de reposo en realidad se ha hecho para estar con Dios y pues hacer las cosas que Dios quería no con eso anulando el día de reposo sino que pues lo que estaba diciendo Dios era que o Jesús que pues era necesario hacer las cosas de su padre en ese día claro entonces miren por una parte vamos a tomar mucho la autocompasión el hecho de que la persona podía haber recibido su bendición su sanidad y cuántas veces nosotros extendemos ese paraguas esa esa sombrilla de que no nos permite coger nuestra bendición porque lo que lo que Dios quiere hacer siempre es bendecirnos ¿no es cierto? estamos viendo que este espíritu de pesadez se manifiesta de tal manera que uno tiene autocompasión ahora la persona me dirá ¿quién no tiene autocompasión? yo nomás tengo que hacer yo nomás sufro a mí nomás esto a mí nomás el otro esa autocompasión no nos permite no permite que las bendiciones caigan y es bíblico ¿no? de la autocompasión exactamente porque estamos viendo porque prácticamente muchas veces el señor viene y te dice ¿quieres ser sano? te dice y tú le respondes es que pero ¿quieres ser sano? si quiero ser sano si no tuvieras autocompasión dirías eso ahora ¿a qué respondes que si quieres? a esas pasiones que tienes a las pasiones ni bien hay personas que están enclaustradas encerradas en la bebida ni bien le hacen oler el olor del alcohol ya se arrastra eso ya es es otro tema que vamos a entrar también también tiene su forma de ser la manera de actuar porque la palabra nos dice que nuestro sí sea sí o nuestro no sea no de ninguna manera medias tintas ni pretextos como este hombre decía es que los otros no me es que tanto tiempo estoy vaya a saber cuántas cosas le haya dicho pero todo está incluido en la autocompasión entonces ¿cómo está afectando en tu vida esa autocompasión? se ve ¿no? como maldición generacional se ve la mamá por ejemplo tiene una pesadez tal que hace que sus hijos sean lo mejor hacen cualquier malabarismo de ponerles a un colegio particular de ponerles tacos a los chicos y a las chicas y es tremendo ¿has entendido? ¿entienden la autocompasión? ¿o no entienden ahí? se entiende se entiende ¿no es cierto? se vuelven tan autocompasivos porque la mamá en mí nomás que se acabe todo eso yo nomás he caminado con abarcas mi guagua que se ponga taco o sea se hereda desde los desde los nietos digo desde los bisabuelos hasta los nietos de la cuarta generación es un espíritu inmundo que no te deja porque a la final si bien es cierto que tenemos que romper paradigmas pero no es sembrando autocompasión tenemos que romper paradigmas pero no es sembrando autocompasión yo creo que eso es muy importante ¿no? porque muchas veces les autocompasión hace que pues haga que los hijos por ejemplo no valoren absolutamente nada ¿no? porque todo el tiempo se ha hecho con ese tipo de espíritu entonces por lo tanto no tiene digamos no oye pues pesadamente es la pesadez exacto claro como es un espíritu de pesadez entonces no se puede pues hacer algo bueno porque resulta que la persona va transmitiendo eso entonces imagínense la siguiente generación no valora entonces hay gente que se queja dice yo le he dado todo a mi hijo pero pues lo has hecho con autocompasión le has dicho que esto no sufre igual que yo entonces de alguna manera pues lo que has heredado es esa autocompasión y además como es pesadez pues viene así como que con ese letargo como que con todo eso y las generaciones futuras pues en realidad en lugar de recibir bien pues siguen atados ese demonio de pesadez y yo creo que hay generaciones que pues tienen de verdad esa pesadez porque habíamos visto una parte es la autocompasión y a veces algunas personas incluso pues quieren llegar a morirse hay personas que dicen ajá hasta cuándo voy a vivir así y andan pues están en su mundo que pues esa autocompasión hace que todo no quieran y por eso es que por ejemplo hay personas que todo el tiempo andan como que mal ¿por qué? porque les pasa algo y pues todo el tiempo están que a ellos les pasa todo que los demás todo el tiempo están con que son las víctimas es que provoca la envidia pues eso eso y le provoca todo este espíritu de pesadez es tremendo porque provoca todo porque 38 años pongámosle que él se ha enterado o él sabía de que entrándose a ese estanque de Betesda se sanaba él seguramente ha ido con esperanza ¿no? de sanarse este hombrecito y resulta en los años seguramente que cuando le escondían de ahí hasta con cólico salían exacto ¿no ve? y dice que tenía mucho pecado si 38 años pongámosle que ha ido le han llevado desde sus 8 años 30 años ¿qué tal habrá protestado? ¿habrá murmurado? ¿ha debido mirar con ojos que querían cercenarle sus cabezas? o sea un montón de cosas después le dice deja de pecar es la parte que me llama que me llama la atención y yo creo que sí deberíamos ver eso ¿no? porque cuando le dice después le halló Jesús en el templo y le dijo mira has sido sano no peques más para que no te venga alguna cosa peor y pues en realidad lo que él tenía era causa del pecado que tenía pero si si nos damos cuenta tal vez ahí es que generalmente cuando nosotros cometemos algo y pues estamos mal en realidad en lugar de ver en que hemos pecado en que hemos fallado o quizás ver alguna forma él podría haber estado reconociendo ¿no? su pecado quizás o ver la forma de entrar el estanque qué sé yo concentrarse en otra cosa cuando tiene la oportunidad de que alguien le diga ¿quieres ser sano? pues lo primero que salta es no tengo quien me ayude y pues eso creo que ocurre en todo lugar y cada persona pues tiene eso ¿no? en lugar de ver digamos que que está mal con uno pues la mayor parte del tiempo siempre anda quejándose de algo yo creo que pues esto comienza con la queja ¿no? la autocompasión tiene que ver mucho con eso queja avanza es una queja avanza total y recordemos lo siguiente dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo y en la hermosura de su santidad no en la queja avanza y lamentablemente pues hay hay personas que se han acostumbrado a que todo es queja entonces alguien le pregunta pues no sé si quiere no sé tal cosita y él va a decir no pero nadie no me ayuda y esto no pasa o sea es todo el tiempo como que como para alejar a las personas si no era Jesús el que se metía básicamente a quitarle esa parálisis no solamente del cuerpo sino del alma pues él podía haber seguido ahí ¿por qué? porque su pensamiento no estaba siquiera en entrar a las aguas tampoco estaba su pensamiento en dejar ese pecado su pensamiento estaba en que nadie le ayudaba en que pues él era el pobrecito en que pues él estaba mal en que nadie le podía tener y eso el día de hoy vemos ¿no? hay gente por ejemplo que en lugar de poder tener por ejemplo fe o de reconocer porque por ejemplo le está pasando algo pues lo que está haciendo es quejarse ¿no? que el gobierno que el gobierno no le ayuda que pues nunca le dicen que no han distribuido los kits que por aquí por allá esa autocompasión no te deja ser bendecido esa autocompasión y esa autocompasión hay que quitarla entonces cuando alguien empieza a quejarse de todo y de nada yo creo que pues debería reconocer que tiene autocompasión lamentablemente si esa autocompasión no se pues quita esto va a seguir ¿no? de hecho pues que va a seguir ¿qué es lo contrario de la autocompasión? de la autocompasión ahora ¿qué? a ver ¿qué? exactamente la compasión es benignidad bondad misericordia piedad entonces eso de que tú tengas tu autocompasión implica que solamente se llama egolatría exacto en el fondo es egolatría porque lo contrario de la autocompasión yo estaba diciendo motocompasión pero no es compasión es tener compasión por los demás es una palabra doble ¿no? una palabra compuesta que dice autocompasión o sea todo tú te apenas de ti misma tienes conceptos erróneos o sea es un todo ahí por ejemplo hay algo que pues estoy viendo en este instante pues hay personas por ejemplo que tienen pena de sí mismos tienen pena por ejemplo del niño que han sido y a veces está tan metido en el fondo en lo interno en lo profundo de su ser que pues aún cuando son grandes siguen teniendo esa pena de cómo les tratan mal de cómo y siempre siempre que están en algún lado pues siempre terminan siendo las víctimas no importa si ellos son los victimadores pero terminan siendo las víctimas por esa autocompasión porque no pueden reconocer que hay pues un mundo alrededor y pues decías bien esto se trata de que hay una egolatría es decir que para ellos no existe el resto sino que ellos son todo son el centro a ellos se les ha hecho daño a ellos todo les pasa y bueno pues y qué enseñanza trae a Jesucristo te dice ten autocompasión y te va a ir bien en realidad dice lo contrario nos dice que entre los mandamientos el resumen de los mandamientos y lo principal viene siendo amar a tu prójimo como a ti mismo y no dice pues amarte a ti mismo y tener autocompasión te dice no dice eso definitivamente no entonces yo creo que ahí está un detalle muy importante que viene pues siendo como fondo la egolatría entonces cuando alguien tiene egolatría y piensa solamente en lo que le pasa solamente en lo que siente ni sin importarle alrededor o alrededor pues eso hace que pues uno esté por mucho tiempo uno en pecado y otro pues sin poder sanarse sin poder pararse entonces cuántas veces nosotros no habremos rechazado muchas cosas por andar así por la vida como que pues todo nos va mal entonces es como les decía es que la autocompasión es no mira he pecado pobre de mí me de juzgar yo mismo mañana voy a correr diez cuadras porque he pecado no necesitas ni quien te justifique la autocompasión esa pesadez te trae esa pesadez en tu mente te hace retrógrada te hace pensar que tú eres único en el universo ya tanto es así que te domina tanto la carne especialmente ¿no? porque en la carne están los deseos carnales que por ejemplo no puedes una cosita que Dios dice Jesús dice te he dado dominio propio no la pesadez es tu demonio propio la pesadez prácticamente es tu demonio propio porque eres tú si tú estás alegre quieres que el mundo entero esté alegre si tú estás triste quieres que el mundo entero esté triste si tú estás renegado quieres que el mundo entero es que esa no es la regla esa pesadez es tremenda esa pesadez te trae letargo te trae muchas cosas que no te permiten dar un paso adelante ¿no es cierto? sí tenemos que entender que si lo contrario a la autocompasión ¿qué puede ser? la compasión hacia los demás exacto el tener compasión para todos porque son todos nuestros prójimos ¿no ves? tener bondad tener benignidad tener piedad tener misericordia por los demás no solamente eres tú entonces es una deidad es tu dios entonces tú te vuelves en tu dios yo tengo sueño y yo duermo yo tengo hambre yo como por eso le decía a este paralítico no vuelvas a pecar porque estaba atrapado pues ¿verdad? estaba tan atrapado que no entendía pero podemos ver por ejemplo en segunda de Samuel el 12 vamos Jehová envió a Natán ante David y al llegar le dijo había dos dos hombres en una ciudad uno rico y el otro pobre el rico tenía numerosas ovejas y vacas pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado criado y que había crecido con él y con sus hijos sentamente comiendo de su bocado bebiendo de su vaso y durmiendo en el seno al igual que una hija dice ¿no? un día llegó un viajero a visitar al hombre quiso tomar sus ovejas y le está hablando ¿no es cierto? eso tú lo has dicho varias veces que va y le hace reconocer su pecado le hace reconocer de tal manera que David reconoce su pecado ¿por qué estoy leyendo esto? porque exactamente lo que Dios quiere es que reconozcas que tienes esa pesadez en principio para notarlo no te des la razón porque si le hubiera dicho tú has hecho eso directamente David tal vez no sabemos cómo hubiera actuado pero cuando le dice de otra persona salta David salta y le condena eso es fácil hacer condenar a otro le condena fácilmente no no tiene compasión anoche decíamos eso generalmente los que cometemos errores garrafales no tenemos compasión entonces cuando una persona tiene autocompasión consigo mismo no tiene compasión de nadie éxito quiero que lo entiendan no hay compasión por nadie y si hay una compasión es bien falsa y lo que Dios quiere es que tengamos compasión de los demás por eso es que te digo el momento en que largas tu jeta como se dice vulgarmente estás con ira tienes que entender que a través de ti por todos tus poros estás emanando ira en el mundo espiritual hay contagio es un contagio tal que el ambiente se vuelve osco se vuelve irritante por eso este espíritu de pesadez es tremendo porque solamente crees tener la razón en todo cuando le dice no peques le estaba diciendo a raíz de tu pecado porque tú te has hecho tu Dios tú te crees tú tú eres juez tú eres todo este demonio es tremendo el de pesadez ¿no es cierto? es tremendo de verdad que es tremendo de verdad que pues a veces nosotros no no logramos entender que pues hay hay cosas de falta de compasión normalmente pues cuando vemos este demonio de pesadez solamente vemos alguna parte pero el día de hoy estamos viendo que la autocompasión en realidad es esa falta de compasión por los demás y si nos fijamos pues Jesús siempre tenía compasión era alguien que siempre andaba fijándose por el bienestar de todos pero la autocompasión y que viene con esa pesadez normalmente no puede mirar a otro lado solamente mira la necesidad propia mira lo que a uno le pasa y no le interesa lo que pasa alrededor entonces solamente se centra en uno entonces si alguno está viendo eso pues se estará dando cuenta que pues en realidad lo que tiene es pesadez que tiene y es un es un hombre muy fuerte y por eso es que las personas son pues indolentes ¿no? no pueden ver con compasión a otros y es fácil de juzgar entonces una persona que tiene pesadez ¿qué pasa ahora con David? David exactamente le decía ay pero a ese hay que le juzgaba ¿no? pero a medida que le va hablando Natán el profeta él reconoce y podemos ir al 12 22 mientras el niño aún vivía yo ayunaba y lloraba y lloraba diciéndome quien sabe Dios tenga compasión de mí y viva el niño cuando él estaba juzgando prácticamente no él estaba en su autocompasión una persona que tiene autocompasión en sí en sí mismo no va a ver la vida de la otra tenía un espíritu de pesadez David ¿me dejo entender? pero cuando sucede cuando le enfrenta y le dice por eso por eso estamos leyendo aunque te parezca chino no sé yo pero cuando realmente te enfrenta alguien en este caso el espíritu santo que tienes pesadez autocompasión que tú eres tu ídolo vas a entender lo que reacciona David David al final ayuna ora reconoce su pecado confiesa su pecado y sale esa autocompasión que le tenía el prisionero sale ¿por qué sale? porque en el 22 mientras el el niño aún vivía ya ayunaba y lloraba diciéndome ¿quién sabe si Dios tenga compasión de mí y vive el niño? pero ahora que ha muerto ¿para qué de ayunar? ¿podría yo hacerle volver? yo voy hacia él pero él no volverá a mí entonces ya vemos a un David compasivo porque la actitud que él había tenido no tenía tenía una pesadez de tal manera que esa pesadez le hacía mentir esa pesadez le hacía hacer ¿cómo te digo? le hacía exactamente le hacía le hacía indolente yo pienso que esto es algo tremendo ¿por qué? porque vemos que los hombres fuertes no actúan solos pero como no actúan solos alguien bien importante para que un pecado quede así sin poderse arrepentir ni nada es el hombre fuerte de pesadez porque mientras está la pesadez mientras él no reconocía el pecado mientras él era indolente mientras él no tenía compasión de nada entonces pues todo estaba bien hasta que llega el momento en el que él llega a reconocer entonces llega un momentito en el que él se da cuenta que de verdad él había pecado esa confrontación de Natán esa es la que está haciendo el Espíritu Santo ahora exacto y yo creo que eso es algo muy muy bueno y muy fuerte porque hay gente que el día de hoy pues decía yo no tengo problema yo no tengo autocompasión pero cuando empieza a escuchar y dice bueno pero yo si me ando quejando que pues todo me anda mal y empieza la confrontación pues en ese momento tú decides si tú sigues diciendo ah pero es que ellos tienen la culpa y te abrazas de la autocompasión y dices sí nos quedamos juntos sí nos quedamos y te quedas abrazadito o de repente dices oh oh momento yo sé que estoy pecando delante de Dios y yo no quiero tener esto ay señor yo también tengo esto y te das cuenta entonces vas como que se te empiezan a abrir los ojos y esa pesadez empieza a salir aunque pues lentamente pero empieza a salir ¿por qué? porque es pesado es pesado y es grave entonces empieza a desprenderse de tu vida porque te das cuenta que no estás solo ¿no? y que no solamente eso sino que no has tenido misericordia de otros así como Natán le confronta a David y David de repente esa pesadilla empieza a irse de su vida empieza a salirse de su cuerpo y se da cuenta que pues él había pecado entonces si nos damos cuenta entre lo que era David antes de que llegue Natán y pues el David que está después de Natán vemos una diferencia total porque vemos a un David antes todo juzgador todo indolente sin nada de compasión claro y pues no solamente eso ¿cómo podemos saber que tenía autocompasión? porque él decía estoy cansado y era pesadez ¿no? o sea necesito descansar ¿para qué voy a ir a la guerra? no voy a ir a la guerra que vayan los capitos decía así ¿no? sí que vayan los capos yo no estoy cansado tanto trámite también tengo que desde las 5 de la mañana trabajo y los recién nuestro compañero trabaja desde las 5 de la mañana y así más o menos ¿no? exacto y pues claro él tenía autocompasión al final dicho cansadito estoy listo que no voy a trabajar y pues mientras descansaba ahí pues todo el asunto terrible pues que termine en una catástrofe ¿no? pero vemos que de verdad pesadez había actuado entonces se dan cuenta un pensamiento así de estoy cansado pues que en realidad era pesadez puede llegar a tener hasta la autocompasión porque él tenía compasión de sí mismo decía no estoy mal o sea que qué problema el que tengo y pues se sentía tan mal y cuando nos damos cuenta esto ha sido tan pero tan terrible la confrontación yo quisiera que entiendas la confrontación que se tiene eso exactamente se llama redarguir el Espíritu Santo redarguía dentro de ti cuando alguien te dice ¿sabes qué? tú nomás eres tú nomás tienes sueño tú nomás esto tú nomás lo otro te estás siendo prácticamente Dios a través de nosotros el Espíritu Santo eres lo que piensas exacto pero yo quisiera hablar ahí de dos asuntos ¿no? hay personas que pueden venir a tu vida para confrontarte y generalmente no vas a creer a esas personas porque pues cuando te vienen a decir no te dicen de buena manera y además te vienen a decir como alguien diría a reñirme nomás viene ¿no? o sea te empieza a confrontar pero también hay personas que vienen a hacer moletillas ¿no? entonces como que pobrecito está bien entonces yo creo que pues habría que ver que pues el profeta si Jesucristo en ese rato le iba a decir hablemos primero de Natán ¿qué le iba a decir? había una vez así eso, mátenlo sí, esto y el otro había Natán entonces ya Davidito a ti te estoy diciendo pero ni modo hermano ¿sabes qué? le rogaremos a Dios como yo soy el profeta yo voy a llevar sacrificio para ti para que te ayude de Dios y sabes qué vamos a hacer cualquier cosa hermano Dios perdona de verdad le hubiera una moletilla pero ya lo has hecho ni modo ¿qué vas a hacer? no tú te has puesto la soga al cuello tú te has dado ese veredicto ahora ni modo lo has hecho ya ¿cierto? o no es cierto esa confrontación hace que David reaccione porque ¿tú qué crees que ha hecho con yo creo que con ajos y con pimientas le has debido a decir ah esto tú has hecho y esta otra así ¿no? porque los profetas no te llevaban la atención así no es como está bien escritito aquí entonces ahora vayamos al hecho del paralítico ¿qué tal si le decía que es que ay pero guau ay ni modo guau 38 años que estás aquí echadito pobrecito pobrecito por favor no se sanaba nunca ese es el detalle esas muletillas que tú decías entender eso y muchas veces las muletillas te las pones tú y sigues teniendo autocompasión y a raíz de eso sigue creciendo el odio es que hay mucha gente pues a la que no le gusta ser confrontado ¿no? le gusta que uno le halague ¿no? pero pues vemos que pues las personas que te halaguen en realidad no están buscando tu bien pero pues cuando alguien viene y te confronta y te dice algo es muy duro la verdad es que es duro pero pues eso puede trae en realidad sanidad ¿no? si uno aprende a escuchar eso si uno presta atención y no se centra por ejemplo la misma autocompasión hace pues que uno diga ay pero es lo otro pero cuando uno se quita esa autocompasión empieza a reconocer porque pues después de lo que pasa Natán vemos un David vemos un David que dice he pecado ¿no? o sea padre o sea empieza a reconocer y dice ten piedad de mí oh Dios conforme a la multitud de tus no sé de tus promesas él empieza a decir tantas cosas a ver pero ¿qué tal si decía David para qué la becha becala se pone ahí decía aclararemos algo pues a David es la primera persona una de las primeras se podría decir que no le echa la culpa a la mujer que bien podía haber dicho ¿no? ella estaba bañándose porque acabamos de encontrar a alguien como que como que bien nomás porque ya veíamos a Adán ¿y qué dice Adán? la mujer que tú me has dado ¿recuerdan? entonces pues y la mayoría de los que pues son confrontados con algo pues siempre le echan la culpa al otro le decían a la mujer y pues Eva contesta bueno la mujer en ese tiempo todavía no era Eva ¿no? pero le contesta lo mismo le dice la serpiente pero aquí vemos un David muy distinto porque David no se pone a decir la becha be siempre no, no dice eso y por eso es David quien es por eso era el la se podía decir la perfección en plena imperfección era lo más la persona tal vez más pecadora pero que ha llegado a agradar a Dios de una manera increíble por eso es que el corazón conforme al corazón de Dios eso ¿por qué? porque reconocía no se ocultaba en nada no andaba pues ahí echando la culpa ahora no es delito que tú tengas esa pesadez esa autocompasión no es el detalle es cómo se acciona si se acciona es como el paralítico de Betisda o se acciona es como David y metes un gol y te libras de la pesadez y esa pesadez no tiene derecho a hacerte porque ¿sabes? este es un demonio muy fuerte que necesitamos erradicarlo de nuestras vidas y eso te ayuda te ayuda tanto porque no te deja estar en tu en tu autocompasión exactamente no necesitas exactamente porque toda tu autocompasión te trae muchas cosas si no vienen a mirarte si no te saludan si no te hablan bonito si no te empujan o sea eres tú quien está fallando ¿no es cierto? y yo recuerdo pues hay una historia ¿no? que dice lo siguiente ¿no? va una persona y le dice al médico doctor no sé qué me duele le dice y le dice el médico a ver pero qué pasa cuénteme su problema y el señor le dice no me toco aquí en la rodillita y me duele me toco aquí en la barriguita y me duele me toco aquí en el hombrito y me duele me toco aquí en la cabecita y me duele ¿qué será doctor? ¿no? pues el dedo le dice ¿no? el dedo es lo que le duele y pues creo que así estamos ¿no? en realidad pues cada uno de nosotros a veces andamos diciendo ella me ha hecho esto el otro me ha hecho el otro el otro me ha hecho el otro y en realidad no es todo el resto sino es uno mismo está el problema en la autocompasión en el dedo ¿no? ahí está el problema y yo creo que reconocer el día de hoy que pues hay pesares en nosotros que no es que los demás se estén tratando mal no es que pues tus familiares estén haciendo muchas cosas sino que el problema somos cada uno de nosotros y pues lo que tenemos que hacer es reconocer eso y como decíamos si tú te has dado cuenta qué bien si te has dado cuenta ¿por qué? porque pues este va a ser un nuevo empezar siempre pero siempre hay un nuevo empezar porque si no entendemos eso pues nos vamos a quedar ahí ¿no? pero si de repente nos quedamos como que ay no otra vez entonces pues no vamos a poder avanzar es necesario reconocer y tener esa reacción la reacción que tenía David pues es una de las reacciones más más exactas ¿no? en el momento preciso se podría decir porque ¿qué le trae la autocompasión? volverse asesino eso wow y ¿sabes qué pasa? cuando nos vamos al 12 al 12.5 se encendió el furor de David violentamente contra aquel hombre y dijo a Natal pide que es digno de muerte el que tal hizo debe pagar cuatro veces el valor de la cordera por haber hecho semejante cosa y no mostrar misericordia grave juicio juicio entonces la pesadez ¿qué te trae? juicio te trae esa pesadez implica muchas cosas quisiera que lo que leyeses esta historia de David está en segunda de Samuel empezarías leyendo el 11 el 12 el 12 yo creo que no para que lean allá nosotros hemos hablado bueno entonces como daría cada uno que empiecen leyendo el 12 segunda Samuel ¿no? hasta el 12 12 arrepentimiento genuino Dios Dios le quita la pesadez o sea prácticamente le libra de la autocompasión ¿ya? wow porque él creía tener la razón él creía él 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 era Dios trata con él de diferentes maneras pero hoy el Señor quiere tratar contigo de manera espiritual el Espíritu Santo te dice tú actúas como David o actúas como el paralítico de Betesda porque te paraliza la verdad es que te paraliza esta pesadez es como si un hombre grande fuerte se sentase sobre ti y no te deja más desarrollarte y tú crees que estás bien y piensas que estás en lo correcto piensas que así tienes que actuar por eso cuando yo por ejemplo aquí no me gusta la autocompasión cuando alguien llora por su tarea a mí me da ganas de echarle ese ratito porque se llama autocompasión ya esa es una autocompasión porque no se ha perdido nada no se ha perdido nada al final se repite el año se repite la materia cualquier cosa de eso llegar a las envergoncias es otro paso entonces ¿quién nos va a alinear? el Espíritu Santo ¿es cierto? sí yo creo que es necesario que el Espíritu Santo nos alinee pero pues me sorprende por ejemplo la relación que tiene esta autocompasión con el no ser compasivos con los demás con el ser indolentes es que uno se vuelve Dios y por eso te decía ¿no es cierto? afecta mucho ya les he dicho las manzanas podridas o una manzana podrida puede podrir a las demás sanas el mal se multiplica aquí va una cosa que el Señor me ha revelado de una noche Dios no mira tus defectos pero multiplica tus virtudes el príncipe de este mundo el padre de la mentira no mira tus virtudes para nada multiplica tus defectos entonces ¿qué es la pesadez? un defecto que tienes de estar enamorando con la pesadez hoy se tiene que denunciar hoy hay que decir hasta aquí no más pesadez no quiero nada contigo no quiero saber nada de vos porque ya tengo un novio un marido un esposo Jesucristo se llama bien facilito ¿no? de veras no yo creo que eso es lo que tenemos que hacer todos porque pues empiezo a ver que de verdad hay pues autocompasión en muchas maneras ¿no? por ejemplo decías cuando alguien no puede hacer una tarea pero también cuando alguien no puede hacer algo y de repente dice entonces no puedo y no sirvo y yo creo que ahí está también la autocompasión es la autocompasión es una autocompasión tremenda por eso y se rige a los pensamientos que tenemos aquí ni siquiera puede involucrarse el razonamiento humano o sea el razonamiento de la ciencia no se involucra el razonamiento de intelectual esta autocompasión te tapa porque llegas a un extremo el auto el intelectualismo por ejemplo sabes que puedes pero en este espíritu en este hombre fuerte te quedas al plano o sea no vas ni adelante ni atrás estás paralítico enténdeme estás paralizado ya estás tan paralizado que tienes conceptos erróneos conceptos erróneos porque a la final si este hombre hubiera tenido humildad hablo del paralítico de Betesda habría rogado a alguien que le empujase claro no es cierto pensaba que era de manera automática todo ese es un detalle y la mayoría que tiene este problema de la pesadez es así en algún momento yo también he tenido pesadez yo más no es cierto pero libre estoy ahora ahora estoy libre por eso cuando dice la palabra que eres lo que piensas esta autocompasión te arruina el panorama de la vida en todo sentido porque no te deja ni siquiera como te digo pensar en la en tu mente no te dejas razonar nada tienes conceptos erróneos prácticamente bien erróneos yo creo que algo fundamental que hace esta pesadez es quitarte esa capacidad del amor al próximo exacto del amor al próximo y de de creerle a Dios te quita la fe wow y la fe afecta tu fe pues porque más bien el paralítico de Betesda por C creo que estaba 38 años ahí tenía fe pero bloquea porque si hubiera aumentado un poquito más su fe alguien lo hubiera pateado siempre o crees que el mismo ángel al caer hubiera visto su fe el ángel de Dios lo hubiera de su cabello lo hubiera metido yo creo que más que fe lo que él tenía era perseverancia pero eso también digamos eso perseverancia porque está 38 años creía o sea todavía tenía tal vez no fe tenía la esperanza y pues el que tiene la esperanza pues todavía se cumple entonces si no era Jesucristo yendo al lugar quién sabe pero pues Dios tiene compasión de cada uno de nosotros él su misericordia es increíble y creo que hay mucha gente en ese tiempo que se está dando cuenta que de verdad tenemos ese problema de autocompasión tan fuerte y esa pesadilla que no nos habíamos dado cuenta pero que pues Dios se está moviendo en ese tiempo y pues para eso sirve la confrontación así que pues por ejemplo ayer veíamos cosas muy fuertes y tú decías a veces estamos siendo muy rudos es probable pero pues estamos haciendo ese trabajo la confrontación de qué otra manera si no podríamos salir ¿no? confrontar de hecho pues confrontar porque si nos damos cuenta si te das cuenta Amparo el año pasado no habíamos llegado tanto en el hombre fuerte de pesadez como hasta ahora hay cosas que estamos es increíble que sigues sacando adelante ¿no es cierto? sí porque cuando yo me he puesto a leer por ejemplo David y tú misma y todos los que están aquí han dicho pero ¿qué está pasando? se está rayando ¿no ves? bueno no sabía que ibas a sacar perdón pero no sabía que exactamente ¿no? ese es el asunto yo creo que a veces estamos empezando a encontrar perlas no a veces sino en ese tiempo Dios está abriendo la palabra de una manera tan increíble que uno encuentra pues todo y empieza a aprender más porque estamos viendo que Dios tiene unas cosas interesantes que no nos habíamos dado cuenta nunca había visto por ejemplo a un David así con esa pesadez pero si nos damos cuenta sí había una pesadez por eso es que digo que estos hombres fuertes no actúan solos actúan pero pues como que muy unidos como que siempre en uno ¿por qué? porque necesitaba algo que lo vuelva indolente y a veces este demonio de pesadez este hombre fuerte más bien de pesadez lo que hace es hacer eso ¿no? que no podamos ver alrededor para que no nos demos cuenta de las demás personas y por lo tanto podamos seguir pecando de la misma manera sin entender que los culpables somos nosotros este hombre el hombre palérico de Bethesda no entendía que él era culpable el entender que pues él había pecado eso es otro asunto ¿no? porque porque ahí uno puede ser libre y vemos a David que realmente él reconoce ¿no? él cuando va delante de Dios reconoce se considera pecador y ahí se le quita toda la pesadez porque pues se da cuenta que realmente tenía pesadez por causa de él que él era el verdadero culpable no echa la culpa y bien que podía haber echado bien porque podía haber dicho muchas cosas podía haber dicho estaba cansado estresado ya no sabía qué hacer podía haber dicho mis mujeres no me atendían qué sé yo ¿no? y todas las cosas que podía haber dicho pero pues él reconoce de verdad que él estaba mal y eso es algo que pues le cambia totalmente el panorama le cambia la vida si bien pues si él no hubiera tenido ese poquito de estar tan cegado con la autocompasión como cuando pues le dice el profeta ¿no? porque en ese momento se le llena la ira se le llena todo y él mismo se da cuatro veces el castigo pues si no hubiera sido eso tal vez hubiera estado mejor en mejor condición pero él es el mismo quien se juzga y nos podemos dar cuenta que la autocompasión nos ha estado haciendo tanto daño que hasta este tiempo nos ha quitado ¿qué? nos ha quitado la capacidad de poder tener compasión con los demás por lo tanto nos estamos juzgando a nosotros mismos porque habíamos visto el día de ayer también que pues la misericordia debe estar por encima del juicio y que a veces nosotros no somos misericordiosos con otros por lo tanto nos estamos trayendo juicios sobre nosotros mismos nos quita además que la capacidad de poder creer de poder obtener lo que Dios quiere darnos nos quita la capacidad de poder tener los pensamientos de Dios decías bien porque habíamos visto que pues Dios multiplica pero multiplica todas nuestras las buenas cosas los pensamientos y pensamos en él pero pues Hasatán anda multiplicando los pensamientos de mal entonces hay mucha gente en este tiempo que están como con esa atadura como atados por la autocompasión y que no se pueden mover ni pueden recibir algo bueno porque solamente tienen queja dentro de ellos solamente tienen egolatría dentro de ellos y pues al día de hoy no pueden ver la situación y ¿sabes qué afecta? el no me importismo ¿sabes qué pasa? ¿qué tal si Eli Eli tenía una pesadez un espíritu un mundo de pesadez tanto sobre él? eso es grave o sea ¿sabes? podemos sacar N cosas según el Espíritu Santo nos va dando Eli por ejemplo si hubiera podido esa autocompasión ¿no? esa autocompasión de decir tus hijos están haciendo así Eli le dicen al sacerdote y Eli dice ay yo tengo que corregirles esa tejadez ¿no ves? es otro ejemplo sí, sí, sí y yo creo que eso va con todo pero con resultados diferentes porque David se acciona y quita esa pesadez bueno esa pesadez vete ahora supongo que le dice ¿no? en el espíritu y pero Eli dice ay ni modo y la pesadez se descabeza su cráneo le lleva a la muerte esto es grave porque pues lo que acabamos de ver en el caso de Eli pues que era padre de era un sumo sacerdote si no me equivoco era el sacerdote si no me equivoco antes de Samuel ¿no? antes de Samuel sí y pues él tenía dos hijos que se llamaban que se llamaban ofnes y finés creo que sí no recuerdo bien y pues tenía los dos hijos y resulta que estos dos hijos se andaban pues andaban haciendo una serie de barbaridades ¿no? andaban agarrando la ofrenda comiéndosela andándose con mujeres haciendo lo que les venía en gana y pues pecaban delante de todo el pueblo y hacían pecar además al pueblo entonces viene palabra de parte de Dios y dice Eli pues que estás tú no les has estorbado o sea tú no has sido no les has vuelto nunca nunca has dejado siquiera que ellos tengan un poquito de tristeza o sea tú has sido muy consentido con tus hijos y pues por causa de esto va a suceder esto esto y esto entonces en ese momento Eli podía haber reaccionado como David porque pues el pecado era grave también y podía haberse arrepentido y podía haberse pues hecho algo ¿no? pero él no hace eso sino que pues esta pesadez le agarra tan fuerte que Eli dice bueno pues Dios es con el no me importismo ¿no? y el no me importismo también pues es una característica de la pesadez ¿no? hay personas que pues se les dice tu hijo está así está así o algo y pues dicen ah sí y o sea por poco y no me importa ¿no? entonces el no me importismo creo que pues es una característica básica de la pesadez pero está o ser muletilla o ser muletilla o decir no ves mi hijo ¿no? al final va a cambiar va a cambiar va a cambiar y hay personajes pues muy muy grandes que no hubieran llegado al lugar donde donde están así en cuestión de maldad digamos que si no hubiera sido por su mamá digamos ¿no? que les ha ayudado en algún caso y ha servido de muletilla y en realidad les ha hundido más ¿no? vemos por ejemplo el caso de Pablo Escobar ¿no? alguna vez veía su biografía y veía que pues su mamá andando de muletilla pues ha llegado hasta donde ha llegado ¿no? entonces vemos que Eli tampoco les hace un favor a sus hijos no les regaña no les dice que está mal no les dice nada y sirve de simplemente ahí se queda no le importa y al final lo que ocurre y llega a ser algo grave es que mueren sus hijos tal cual y no solamente él sino que él pesadamente se cae atrás ¿no? o sea la pesadez termina por 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 matarlo básicamente él se cae cae desnucado ¿qué manera de morir? ¿qué manera de de terminar? ¿por qué? porque pues tenía esa esa pesadez entonces la pesadez puede hacer que nosotros tengamos todo eso ¿por qué? porque pues no nos hemos dado cuenta que tenemos mucha autocompasión tenemos esa autocompasión en el que hay todos nosotros y y es grave nunca lo había visto tan tan feo yo decía pesadez parecía algo muy muy lento ¿no? y bueno el asunto es de que vemos que tiene terribles terribles consecuencias el sacerdote Eli ¿no ve? buena buena y así podemos ver estoy pensando yo en que y la Biblia dice que era pesado ¿no? a ver si nos vamos a 1 Samuel 4 18 dice lo siguiente y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios Eli cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió porque era hombre viejo y pesado ahí está porque tenía un hombre fuerte la pesadez la verdad es de que él no tenía ese destino para morir así Dios no había dicho que iba a morir así había juzgado a Israel 40 años era juez de Israel qué pena sinceramente una pérdida muy grande es que esa pesadez afecta incluso para que no eduquemos bien a nuestros hijos para que seamos muletillas y sean de diferente forma porque la verdad dice instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se apartará nosotros como padres tendríamos que haber instruido por ejemplo que sean unos temerosos de Dios pero nosotros les educamos caprichosos revoltosos y los papás ahí va a cambiar se le va a pasar en algún momento yo decía pero cómo es que se tratan así tan rudo ustedes entre hermanos y decía no no así siempre nos tratamos pero después igual nos hablamos y eso está pasando como ella diría nos peleamos pero nos amamos nos abonamos no recuerdo es que ese es el detalle entonces tenemos la heredad de nuestros familiares ¿no es cierto? tenemos de verdad tenemos esa heredad ese es un espíritu familiar habíamos dicho que vamos a también ver qué cosa es que no no funcionan solos si se dan cuenta todos estos hay casi y son demasiado hay que entender ¿no? y ir sacando uno por uno porque como estamos viendo son terribles y podemos ver así hartos personajes hay varios personajes pero pues es que la pesadez no solamente está en el autocompasión también está pues en varios no hemos tocado Pedro por ejemplo uy Pedro también ¿no? tenemos a Pedro esa pesadez que le hacía actuar muy rápido pero era la pesadez también actúa así ¿no es cierto? creo que podemos es la única no 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 es que son varios a ver vamos en pesadez tenemos la depresión el rechazo la autocompasión pleito mal humor sueño flojera bobera glotonería pena pesimista cabizbajo y solo hemos visto la autocompasión esa pesadez influye tanto ¿no es cierto? sí influye bastante no creo que alcancemos hoy día desarrollar no alcanzamos porque cuando yo veo a Eli por ejemplo no si pudieras ir más atrás nena como vienen como le dicen para que vean que nosotros los papás no hemos sabido educar a nuestros hijos debemos educarles conforme al corazón de Jehová en obediencia a Jehová deberíamos hacer pero no les dejamos por eso nuestros guaguas con diferentes no tienen el carácter de Dios tienen el carácter de quien sea ¿no es cierto? sí yo creo que pues entonces vamos revisando la historia de Eli si nos vamos a primera de Samuel pues vamos a ver que pues haciendo el contexto mientras vamos buscando resulta que Samuel había llegado a vivir con Eli entonces Samuel todavía era pequeño ¿no? entonces tenía unos 12 años y de repente Dios le empieza a hablar ¿no? y le dice Samuel Samuel le dice ¿no? y él pues va rapidito donde Eli ¿no? y le dice eme aquí señor y pues le dice Eli no te he llamado ¿no? vete a dormir entonces vuelve Samuel de nuevo a dormirse y pues le dice Samuel Samuel y pues vuelve ¿no? sí mi señor Eli y pues resulta que otra vez no le había llamado ¿no? y pues no sé si podemos buscar el pasaje por favor y después le vuelve a decir eso ¿no? y al final Eli se da cuenta y le dice pues lo que está pasando es de que pues Dios te está hablando la próxima vez que te diga eso tú le dices eh me aquí señor ¿no? ¿para qué me has llamado? entonces le hablas a Dios y le dices que tú le vas a oír y eso hace Samuel ¿no? y pues esas son las palabras que le dice entonces vamos a ver ya en la tercera vez que le llama y le habla habla le dice no Samuel habla Jehová porque tu siervo oye y pues eso hace Samuel ¿no? vámonos a la primera de Samuel 3.10 que nos dice eso y dice y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces Samuel, Samuel entonces Samuel dijo habla porque tu siervo oye y Jehová dijo a Samuel he aquí haré yo una cosa en Israel que a quien le oyere le retiñirán ambos oídos aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás ni con sacrificios ni con ofrendas y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová entonces vemos aquí que pues es a Samuel a quien le habla a Dios y le dice ¿sabes qué? Elí no ha estorbado entonces las características de una persona que tiene pesadez por ejemplo después que los padres no tienen eso de estorbarles a sus hijos es decir prefieren no decirles nada y esto no en relación a las cosas que hacían sino de algo muy importante si nos vamos a tres al tres catorce o trece si no me equivoco pues ahí le dice algo muy importante no se refería a que no habían hecho sus tareas no no se refería a que no ayudaban en la casa no sino se refería a algo muy importante no si nos vamos al tres trece si le dice esto le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe porque sus hijos han blasfemado a dios y él no los estorbado entonces el error que había cometido samuel es dejar que sus hijos habían blasfemado contra dios y él no les había dicho nada oído esto papás la mayoría de los papás por ejemplo se enoja cuando por ejemplo uno de sus hijos pues no riende en la escuela o no quiere estudiar o cuando no hace algo en la casa o cuando no ayuda pero no le importa por ejemplo cuando no oye la palabra de dios no les da igual que no quiere ir reunirse no no importa que no quiere escuchar la palabra de dios no importa porque pero no entienden que pues lo más esencial en una vida es que un hijo pues tema verdaderamente a dios no y pues estos hijos ya habían se habían apartado tanto de dios que habían blasfemado a dios y él no los había estorbado entonces entendamos esto de manera pues en general lo que tenemos que entender es de que pues lo grave que había hecho el y es que no le importaba que sus hijos teman a dios por eso es que eso es muy importante porque algunos dicen pues entonces hay que llamar la atención a los hijos sí pero aquí es puntual pues ellos habían blasfemado contra dios lo más importante para un papá debería ser ver que sus hijos teman a dios y eso debería importarles pero en gran manera y el y pues no tenía eso pues a él no le importaba que sus hijos hayan blasfemado contra dios y por eso trae toda esa calamidad y fíjense la reacción de el y entonces vamos a seguir leyendo vamos al 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 dieciocho entonces al dieciséis no y dice llamando pues el y a samuel ya después de que la palabra había sido dada le dijo hijo mío samuel y él respondió eme aquí y el y dijo y el y dijo que es la palabra que te habló te ruego que no me la encubras así te haga dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo y samuel se lo manifestó esa partecita de la dice entonces jehová haga que dice y samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada sí esa debilidad que tenía ese ese como te digo esa inseguridad que también es parte de la pesadeza bueno yo creo que eso podemos remarcar porque le vemos vemos aquí a el y que le había dado una palabra a samuel y el y pues estaba como que quiero saber entonces le dice dímelo todo no me encubras nada porque si no le amenaza básicamente le amenaza y le dice haga sí que va contigo si no me encubres algo porque tenía una inseguridad y pues la inseguridad también es parte de la pesadez es parte de la pesadez estar inseguro y decir por eso no puedo no voy a poder no sirvo la flojera viene también a partir de eso viene la flojera entonces fíjense que le dice después de eso y Jehová es haga y no escuchen y samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada y escuchen y quiero que vean la respuesta entonces él dijo Jehová es haga lo que bien le pareciera esa es la respuesta a Adelí para mí esta es una respuesta pero tremenda era juez en Israel durante 40 años él conocía las cosas de Dios él hacía las cosas de Dios era un ministro de Dios sabía lo que tenía que hacer y cuando escucha un decreto de este tipo diciéndole lo que iba a pasar con su casa la única reacción que tiene Elí es decir haga Jehová es haga lo que bien le pareciera como al decirle bueno pues él sabe lo que hace no o sea a mí no me importa lo que pase no le clama no reacciona no se humilla aparte orgullo también o sea todo en uno no le importa nada y simplemente pues él reacciona y dice haga lo que bien le pareciera como que es su culpa o sea es su problema no el mío se dan cuenta que puede desajenarnos a tal punto la pesadez que pues no quería hacer nada básicamente le daba flojera llamarles la atención le daba flojera hasta arrepentirse ahora te has puesto a pensar por qué Jesucristo no reprendía la flojera y no nunca había nunca ha reprendido la flojera no nunca había reprendido porque prácticamente es una se podría decir una muletilla que usa también el hombre de pesadez no es cierto sin embargo dice que no le agrada la mente ociosa eso entonces y y por qué no Jesucristo no sea fuera flojera teatro flojera no él prácticamente se deshacía de los hombres fuertes porque así debería ser cierto cierto influye todo eso cuando él y por ejemplo en ese rato lo que provoca este espíritu de pesadez es el no me importismo produca provoca la autocompasión como estamos viendo después de eso el desinterés de todo ya tanto que él mismo deja de importarle porque en la palabra le decía que los hijos de Dios no iban a morir descalabrados o sea deja de interesarse de tal manera que se como se llama exactamente se aísla y eso logra ¿no? eso logra la autocompasión la autocompasión y yo creo ese hombre fuerte tenemos que ir viendo con el hombre fuerte pesadez y ver si tenemos nosotros tal vez este tipo de cosas hay mucho amparo yo creo que todos tenemos que siendo que este año nos ha abierto más los ojos Dios y nos está mostrando con hechos la pesadez lo habíamos visto así pero la autocompasión habíamos visto el ejemplo del paralítico de Betesda el año pasado lo del año pasado pero hoy nos está abriendo más no es que haya estudiado por si acaso ¿no? simple y llanamente al aire si el Señor te ministra el Espíritu Santo te da a entender muchas cosas y veíamos que está ahí la autocompasión después que hay bueno tenemos depresión tenemos rechazo tenemos desesperación tenemos pleito mal humor luego sueño sueño flojera bobera bobera eso flotonería pena pesimista cabiza o sea es un todo es un espíritu un hombre fuerte que viene con todo el carnaval se podría decir petinos serpendinos de todo ¿no ves? trae todo en realidad ¿sabes? honestamente hablando es necesario deshacernos de ese espíritu es necesario de quitarnos de encima a ese hombre fuerte y la palabra dice hay que atarlo a ese hombre fuerte y una manera de atarlo es que lo confieses ¿cierto? que lo escribas que reconozcas una manera de atarlo dice atarlo y a un hombre fuerte solamente puede sacarle otro hombre más fuerte estamos hablando del espíritu santo de Jesús se ha caído su arete ha volado del amparo les cuento que aquí está tremenda la cosa está tremenda ha volado tu arete ¿no? sí ha volado ¿no? porque seguramente ella ha dicho uy este espíritu pesado también de pesadez me molesta ¿no es cierto? sí porque anoche estaba rudo aquí no se podía estaba pesado pesadísimo se siente la verdad es que nosotros hemos visto bastante esto del espíritu de pesadez alguna vez yo había visto me daba la vuelta y es como un oso blanco grande bueno así lo había visto y encima es re lento ¿no? porque cuando uno empieza a orar y empieza a irse salir no es es lento para irse hay veces se muestra en negro o se muestra en blanco pero es pesado pesado y en serio el ambiente siempre se siente se sentía pesado ¿no? en algún tipo en Pallera ha sido un poco duro porque sentíamos el ambiente pesado pero yo creo que hoy día de verdad ha sido más ligero está más ligero estaba asumo que que está ligero ¿por qué? asumo porque le ha dado tanta rabia que de tu reja te ha hecho volar el arete o estaba surgándote la oreja estaba tocándome pero no era como para que se salga así no ve entonces el detalle es ese pues Amparo además vemos pues vemos asustados anoche lo veía por ejemplo a Azur mirando hacia la puerta temerosa ¿no? ahora está calmadita la situación es que no pues vencido está porque le estamos sacando todo entonces vemos en Eli eso ¿no? exactamente de la susceptibilidad que tiene dice tienes que avisarme todo lo que te diga y Samuel Obediente todo le dice ¿no? todo todo le avisa o sea tienes que avisarme todo lo que o sea por ahí actúas celos también sí celos también porque a ver ¿qué tal? tienes que avisarme todo lo que te diga y cómo es que ese desamor hacia sus hijos cuando ellos están naciendo así ¿qué te parece? terrible ¿no? pues le interesaba mucho desajena ¿no? pero de verdad desajena porque pues no le interesa realmente lo que debería interesarle ¿no? él debería haberse puesto a llorar aclamar él sabía que Dios pues es misericordioso y él podía haber dicho pero la respuesta a mí me deja fría ¿no? es Jehová Jehová es haga lo que bien le pareciera no es respuesta realmente no no era respuesta para Dios y y Elí sabía entonces y ese esto es grave ¿por qué? porque de alguna manera esto repercute y no solamente repercute en Elí recordemos que a Samuel le pasa lo mismo Samuel uno de los más grandes profetas se contagia pues de Elí se contagia de Elí porque pasa el tiempo y era para mí uno de los grandes grandes profetas y pues es el que unge a David es el es el profeta que unge al rey David pero pues debieron sus hijos seguir digamos la línea y lo que ocurre con sus hijos es que le ocurre lo mismo que así casi casi igual que a los hijos de Elí tal vez con unos pecados menos pero y si bien toda la casa no se destroza ¿no? pero también pues que no les estorbaba ¿no? entonces vemos que esto también es contagioso porque quieras o no si bien no era el papá biológico de Samuel era su padre espiritual pues era su padre espiritual lo que nos muestra que también hay herencia en los padres espirituales exacto y sacar esas raíces de los ex padres espirituales que tenían yo prefiero trabajar con adobe nuevo que adobe pasmado decía porque se pone buen cimiento y se va construyendo así pero cuando se tiene cimiento viejo es que uno hace rememoranza de que su pastor había dicho así que en la iglesia había dicho esto había dicho otro no ¿no es cierto? porque sinceramente hablando estamos aprendiendo mucho de esta pesadez hoy día estamos aprendiendo mucho yo quisiera remarcar algo quizás hay un detalle en esto y es bien importante pues hace tiempo Dios nos había dicho de que no iba a echar vino nuevo en odres viejos yo ya entiendo perfectamente por qué es eso porque pues lamentablemente pues hay hay herencias que se tienen ¿no? espirituales que a veces uno tiene ya un conocimiento adquirido y no le permite a Dios que le hable y pues nosotros nos damos cuenta que solamente leer uno puede haber leído mil veces ese versículo pero vuelve a leer y es como que se te abriera y de repente el Espíritu Santo te empieza a abrir y empiezas a entender cosas que nunca antes habías entendido solamente si eres un odre nuevo entonces Dios puede echar vino nuevo esa palabra empieza a cobrar vida y de otra manera o sea que no podías hacerlo antes y eso está en este tiempo yo veo que la palabra de Dios está fluyendo pero grandemente el día de hoy hemos aprendido un montón sobrepesadez y no vamos a salir mucho porque vamos a es harto amparo porque tú ves todo lo que la gente tiene y lo que tenemos está basado en este hombre fuerte también está está basado porque yo pensaba que no abarcaba tanto pero sin embargo conforme lo que voy hablando con el Espíritu Santo de verdad que es grande y fuerte es bastante grande y pues el problema también aquí es que a veces pues no te va quitar más bien Dios a la fuerza sino que a veces vemos gente que se abraza y esperemos que el día de hoy pues nadie se esté abrazando de la pesadez porque a veces uno quiere atarse o quedarse con los pensamientos antiguos sin querer avanzar pero Dios nos está mostrando en este tiempo que es cuestión de que nosotros soltemos ¿por qué? porque veíamos que no ha sido el mismo fin el de David no ha sido el mismo fin el de Eli no ha sido el mismo fin el paralítico de Betesda porque vemos las diferentes reacciones de acuerdo a lo que van ellos reaccionando pues la situación viene siendo totalmente diferente entonces dependerá de cada uno ver cómo va a reaccionar en ese tiempo esta pesadez y como cualquiera de los hombres fuertes exactamente exactamente se empoderan de ti tienen un empoderamiento de tal manera que tú eres tan frágil como persona y en lo espiritual lo que haces es abrazarte de ese demonio de ese hombre fuerte pero tú te das la razón ahí adentro cuando te habla de dominio propio Dios cuando te habla de poder tú tienes el poder de poderle ordenar a tu cuerpo muchas cosas esto lo estaba buscando yo desde hace tiempo pero nunca me había dado cuenta que trae el sueño yo decía pesadez uno quiere dormir y listo no es un hombre fuerte al que hay que sacarlo y acabas de dar en un clavo que esto está para largo hay algo que nos dice el Nuevo Testamento y que nos habla de la iglesia de este último tiempo que se va a dormir nos dice nos dice que tiene que levantarse del sueño del sueño en el que ha caído hay una palabra muy específica que le dice a la iglesia de que se levante de ese sueño ¿por qué? porque hay un sueño sobre el que ha caído y en realidad lo que nos está diciendo es que la iglesia en el último tiempo ha caído sobre pesadez o sea ese es el hombre fuerte que ha estado atando a las iglesias no sé yo creo que ya estamos casi a la cabeza pero si tú decides divorciarte de ese hombre fuerte de la pesadez vas a lograr porque Dios te va a dar en esta noche dominio propio pero lo que tú tienes es demonio propio que te abraza y te hace olvidarte de todos porque actúas nomás no te importa largar tu jeta donde sea y la sociedad está plagada de ese hombre fuerte está tan plagada que vamos a ver en diferentes entidades grupos sociales se gritan y al rato se hablan como nada no les importa ya está se ha acostumbrado a hacer todo eso porque parte de la pesadez es el 30 no está bien que alguna vez tengas un pequeño roce con alguien pero en el fondo tiene que haber de ambas partes el arrepentimiento genuino de que no debería hacer eso debería haber sobre eso nos amamos nos peleamos nos lajamos y nos dormimos así no así no puede pero eso es lo que se hace con el hombre este hombre fuerte la pesadez porque eso dice la biblia que uno copula con esos hombres fuertes en el espíritu eso es lo que dice no me estoy inventando no es eso es cierto por favor entonces no te des mi carampano bueno pues sigamos estamos en romanos 13 romanos 13 10 leamos desde romanos 13 10 y escuchen esto dice el amor no hace mal al prójimo así que el cumplimiento de la ley es el amor escuchen esto y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos la noche está avanzada y se acerca el día desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz que tal como es que se han inspirado chicos la verdad esto lo dice todo exacto exactamente es eso no por eso yo siempre les he hablado de dominio propio y en algún momento sí se puede sí se puede Dios te da pero como a ti te gusta tener tu demonio propio y te expropias pues porque el dominio propio te da muchas cosas por eso es que no es que sea puedes controlar tu dolor puedes controlar todo porque el Espíritu está contigo no es cierto entonces sí se puede cuidado no sea propaganda de nadie por si acaso esto lleva para más San Pablo esto lleva para más yo creo que pues hemos llegado a un buen punto en el que hemos visto lo que es este hombre fuerte pesadez yo creo que la tarea también es que hasta día de mañana empiecen a notar todas esas facetas trabajito de investigación lean la parte de David y qué cosas afecta yo sé que el Espíritu Santo va a estar les abriendo el entendimiento y si pueden leer Primera de Samuel y lo de Levi también vamos a ir viendo muchas cosas porque no son los únicos de Levi o de Eli de Eli de Eli ¿no es cierto? ver todo eso cómo te desajena y cómo hemos educado mal debido a esta pesadez hemos educado mal a los hijos y seguimos va a ser grandecito de chiquitito claro la malcriadeza parece bonito pero no es así tiene reglas la autocompasión por ejemplo llega al extremo de chiquitito así con mi mamá estaba un momento de ilusión un momento de sueño un momento en que quiere uno volver a esos lados ¿no es cierto? y eso retrasa paraliza ¿cómo está el paralítico? ¿quién? no el que te detesta el que te detesta es Hasatán Hasatán por eso te asigna un amante ¿no? te asigna un amante de veras aquí están luchándole yo les digo de verdad que están batallando y están sí están adquiriendo de verdad siempre pues lo bueno es que están luchando están luchando aquí yo lo veo a mi mosquito ya saben que eres mi mosquito está luchando el mosquito mírame a ver ¿no ves? están luchando de verdad porque han identificado qué es lo que les molesta yo sé que ahí también no te deja aprender la palabra no te deja practicar la palabra yo veo una característica ¿no? que normalmente se da generalmente cuando hay un eso de pesadez una característica clave es ni bien empieza una prédica ni bien empieza a hablarse de la palabra de Dios por más despierto que estaba se duerme pasa eso y está pues sumamente despierta la persona ¿no? hace lo que sea pero mientras empieza a hablar de la palabra de Dios pues como es un letargo es de sueño total y no permite avanzar ¿no? es una característica es un letargo ¿no? y provoca sueño dice por eso ese hombre fuerte sí y yo creo que pues ese sueño no es solamente el físico ¿no? que también se ve sino como vemos aquí como dice Romanos 13-12 pues hay un sueño en el que la iglesia completa ha entrado y pues ya es hora de levantarnos del sueño yo creo que de verdad es hora de levantarnos de esa pesadez de levantarnos de esa de ese dormir de ese poquito de dormir que quizás se tenga ¿por qué? porque pues hay hay una pesadez total y hace tiempo pues alguien había visto ¿no? que por ejemplo en Latinoamérica había un gigante dormido que era la iglesia y que se estaba levantando de ese sueño ¿no? entonces yo creo que y sabes que está cumpliéndose una visión que hace años cuando nosotros en Chayapata solíamos ayunar seguido en ahí una visión que había visto no me acuerdo quién pero era un hombre negro era como tú dices un oso bien lo de de un oso pero bien viejo ¿no? pesado encima el mapa de Bolivia uy un viejo pero que al final en visiones esto estoy hablando más o menos a ver de cuándo del dos mil wow dos mil o tal vez más antecitos hace veinte años más o menos probablemente sea así y resulta que se había levantado y no podía si están escuchando en Chayapata se van a acordar de esa visión pero que se levanta que apenas estaba yendo hacia la puerta creo que ha llegado ese tiempo de que sí está saliendo yo creo que ya está saliendo y era este demonio este hombre fuerte porque no había visto que era tan 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 feo tan vasto ¿no? eso porque afecta en todo aquí de verdad tienen que renunciar muchos digo en este demonio hay que sacarle al demonio propio hay que sacarle hay que botarle y el dominio propio eso es lo que tenemos que tener dominio propio ¿no es cierto? estamos sobre la hora creo ahora sí ya es y veintiocho yo creo que ya es hora de orar y pues yo creo que Dios nos ha mostrado muchas cosas en este día y nos quedamos en esto ¿no? porque hay que seguir es más todavía hay más yo creo que mañana vamos a continuar con este hombre fuerte pero si Dios lo permite ¿no? y sigamos yo creo ahora orando sí pero mi mosco también ha despertado ya que mi mosquito no me quiere mirar mi mosco mírame mosquito mi mosquito no me quiere mirar está agachado ya saben quién es mi mosco ¿no es cierto? hermanos ha sido de verdad glorioso esto para mí es como descubrir una mina de oro de diamantes es algo bello ¿a quién les ha parecido muy bueno este tema? a mí la verdad que me se da cuenta de muchas cosas que realmente no las había tomado en cuenta pero que el día de hoy Dios nos está iluminando y todos tenemos que anotar ¿no es cierto? tenemos que anotar yo creo que en buen tiempo yo estaba así como que muy abrazada de ese oso y no me había dado cuenta y sí hay características ¿no es cierto? hay mucha característica porque quien se ira fácilmente yo te digo que tiene ese demonio también yo estoy apuntada primero no siento quien sea ira porque tal parece que ni tu cuerpo te responde muchas veces otra vez yo la verdad la verdad es que hay que reconocer debía ser decirle que te pasen cuaderno y lápiz para que me pasen no vacía para anotar sí por si acaso con cien hojas ¿no? ay sí ha sido lindo el tema hermanos aquellos que están escuchando fuera de las fronteras de Bolivia yo les insinúo que tomen en cuenta esto trae mucha bendición trae amplia bendición como ustedes no se imaginan y no solo va a traer bendición para tu familia no solo va a traer bendición para los que están al lado ¿saben qué? matemáticamente hablando calculando Bolivia ahorita debería estar arrastrándose ante quien sea con una pobreza tremenda ¿ya? pero si ven todavía Bolivia de pie es que Jesucristo tiene su mano de poder encima de Bolivia y hemos logrado eso hemos logrado que salga del error que todavía no está saliendo porque también queremos comunicarles que nos ha mostrado entrando a un túnel a Bolivia que tiene que salir que nosotros persistimos en la oración y vamos a seguir perseverando vamos a seguir orando y vamos a seguir predicando porque hay un pueblo de Dios en Bolivia no hemos sido muchos pero ahí se empieza hemos empezado por familia hemos empezado ayunando y ahora se está apresurando tanto las cosas que ni siquiera van a tener que ayunar como nosotros más de 10 años ¿no? no van a hacer nada de eso porque ahora están los cielos abiertos se nota que están los cielos abiertísimos se nota que la mano de poder está sobre Dios porque a estas alturas debería en Bolivia debería debería colapsar todo y a Dios gracias no es así tenemos que dar testimonio nosotros por eso te pido que donde estés por favor creas y te adhieras y empecemos a prepararnos ¿no es cierto? ahí donde está cerra tus ojitos aquí ya están medio cansaditos cerra tus ojitos y dile a Dios amado Padre Celestial bendito Dios del cielo y los que se perdón los que se duermen no cierren sus ojos no cierren porque aparte de eso que se quieren clavar como de hocico digo de cara amado Padre Celestial y sabe que Dios es bueno de verdad ahora en serio amado Padre Celestial bendito Dios del cielo eres tan grande poderoso Dios mío que tú Señor nos ayudas a comportarnos como somos nos has quitado Señor la religiosidad ese falso respeto Señor así entre risas Señor porque sabes con un corazón alegre contento de haber descubierto la influencia que tiene sobre cada uno de nosotros ese hombre fuerte estamos delante de ti en el nombre de Jesucristo tu hijo amado dándote gracias Señor por abrirnos el entendimiento por hacernos entender Señor que necesitamos que nos ayudes que nos enseñes que nos que Señor hagas que cambiemos del todo porque hemos entendido en esta noche Señor que estamos paralizados somos paralíticos Señor en muchas áreas de nuestras vidas en el nombre de Jesús corremos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro Señor primero de darte gracias por todo lo que haces Señor porque a la final Dios mío si no obedecemos fácilmente tú nos vas a poner cabestro y freno papá y esto que viene sucediendo en la tierra papá es culpa de todos los que te hemos conocido más antes por eso te pedimos perdón nuestros pecados se han multiplicado Señor como padres no hemos educado a nuestros hijos heredando las maldiciones generacionales pero también alienta algo Dios mío dice tu palabra que el alma que pecare esa morirá dice en Ezequiel por eso te pido amado Espíritu Santo que convenzas a cada persona que no se quede simplemente en que ha heredado y eche la culpa a sus papás a sus abuelos y a sus bisabuelos esta es la oportunidad que tiene uno Señor de liberarse porque tú lo estás haciendo que deje ir a los quebrantados que ya no busque excusas Señor para echarle la culpa a nadie porque todo lo que nos pasa Señor es nuestra culpa bien dice tu palabra Señor que somos todo lo que pensamos tal cual pensamos tal cual somos también otra otra cosa que nos dice tu palabra es que con nuestras lenguas Señor influimos influenciamos de mal en peor la rueda de la creación inflamamos Señor la rueda de la creación sin darnos cuenta que nuestra lengua es inflamada por el infierno Dios mío necesitamos un cambio absoluto Señor necesitamos derribar Señor a cada hombre fuerte y como tu palabra dice para sacarle saquearle a un hombre fuerte hay que atarle y para sacar un hombre fuerte es otro más fuerte y estamos con el mejor estamos con Jesucristo que ha muerto y ha resucitado en la cruz del calvario que se ha llevado mis pecados Isaías 53 dice que por sus llagas hemos sido sanados en el cuerpo en el alma y en el espíritu porque Dios es íntegro Padre mío Padre Santo gracias te damos por ser tan bueno con nosotros amoroso Espíritu Santo apodérate de cada una de las personas que están siguiendo esta oración apodérate de nuestras bocas de nuestros pensamientos ayúdate pedimos maravilloso Espíritu Santo para que nos enseñes a orar desde lo profundo de nuestro ser que no sea ningún hombre fuerte que no sea ningún espíritu inmundo que no sea nadie interrumpiendo esa esta oración que directamente te la hacemos porque sabemos que tu Espíritu Santo lo va a corregir si no le agrada maravilloso Espíritu Santo orar en ti queremos orar en ti lo estamos haciendo para que tú puedas guiarnos a toda verdad para que nos convenzas de pecado en esta noche hemos hablado una partecita del hombre fuerte de la pesadez estamos en el cuarto hombre fuerte maravilloso Espíritu Santo tú lo sabes necesitamos que nos convenzas de pecado y necesitamos que nos des la fortaleza y nos enseñes a atarle y tener un cambio radical en cada uno de nosotros que no podamos ser los mismos que antes señor que seamos otros nuevos para que cuando tú vengas a echar vino nuevo nos reventemos Dios mío porque hay cosas señor que estos hombres fuertes lo que hacen es taparte los oídos paralizarte hemos visto señor y tenemos conceptos erróneos pensamos que todo es derecho y obligación de cualquier cosa señor no mi Dios tú has dado la vida en la cruz del calvario para hacer un cambio de vida señor por eso es que te pedimos perdón señor perdona señor perdónanos porque pecamos de palabra de obra de pensamiento de omisión y de comisión y lo hacemos señor y no reconocemos tu poderío y no te respetamos señor sabiendo que estás en todas partes no nos inclinamos a ti y eso que tú eres un Dios maravilloso papá que nos permite estar en esa verdadera libertad porque tu palabra dice que donde está el Espíritu de Dios ahí hay libertad y en este lugar está el Espíritu de Dios y donde están orando también está el Espíritu de Dios no nos acercamos a ti señor con religiosidad nos acercamos a ti con mucho respeto sabiendo que nos amas papá sabiendo que tú quieres que traigamos delante de ti todas y cada una de nuestras debilidades cuando dices debilidades señor dices de nuestros pecados porque no podemos hacer nada fuera de ti apartados de ti mi Dios no podemos hacer nada no podemos cambiar si no es tu Espíritu Santo quien nos ayuda a cambiar a ser transformados porque tú quieres que seamos de diferente manera reconocemos Dios mío que hemos estado ligados tenemos ligaduras de impiedad y si ahora señor no renunciamos vamos a ser más impíos con nosotros mismos por eso te pido precios Espíritu Santo que los que no están convencidos todavía de este hombre fuerte seas tú convenciéndoles con tu poder precioso Espíritu Santo porque tal vez hay mucha gente que está entrando en su razonamiento tal vez hay mucha gente señor te pedimos en el nombre de Jesús que tú no señor no no levantes tus lazos de amor tus lazos de carne ahí donde estás precioso Espíritu Santo convéncelos como lo estás haciendo con nosotros maravilloso Espíritu Santo apodérate de cada vida apodérate de cada familia apodérate de cada lugar señor te pido en el nombre de Jesucristo tu hijo amado señor porque apartados de ti nada vamos a poder hacer Espíritu Santo contunción poderosa muévete en ese lugar hay mucha gente señor que te necesita hay mucha gente que ha estado señor perturbada por este hombre fuerte ayúdalos señor a entender ayúdalos padre mío señor mío dios mío esta hora señor te pedimos perdón por todos los que están en eminencia secular papá perdónalos señor porque no saben lo que hacen perdona señor a todos los que están en eminencia secular en toda la tierra papá en todos los países que no han entendido tu poderío que no han entendido tu asesoramiento han pensado que solo pueden hacerlo señor y la tierra está así los gobiernos están así tú lo sabes señor pero nosotros tenemos que avisarte porque eres nuestro padre eterno porque detemos de recibir soluciones dios dios mío porque tú nos amas como nadie nos va a amar papá porque tú has mandado a tu hijo amado señor para cambiarnos para libertarnos y nos dices en tu palabra que despertemos papá despiertos vamos a poderte avisar todo lo que ocurre en la tierra necesitas que te digamos todo señor necesitamos tu dependencia necesitamos que nos ayudes en todo dios mío bolivia te necesitas señor todos los países te necesitan padre mío todos los países señor te necesitan papá si no fuera tu poder en este momento señor todos estaríamos mal el enemigo se ha propuesto señor acabar con todos mientras tú estés con nosotros señor no van a poder hacerlo perdona señor nuestras ofensas perdona señor nuestras maldades perdona señor a todos aquellos que están en eminencia secular perdona los dios mío por no buscarte perdona los que están en eminencia espiritual señor por no creerte en mucho tiempo señor nosotros también hemos estado así pero ahora que has abierto nuestros ojos que nos has dado un nuevo entendimiento que estás renovando señor nuestra mente nuestro espíritu señor estás renovando en cada uno de nosotros te damos gracias bendito dios y sabemos que nos estás escuchando porque hay mucha interferencia señor pero sabemos que nos estás escuchando padre mío padre santo tú eres el dios de abraham de isagi de jacob el todopoderoso señor libértanos señor libéranos dios mío necesitamos estar libres padre santo necesitamos adorarte bendecir tu santo nombre hablarte cada día señor reconocer señor que solamente tú puedes borrar nuestros pecados y mi alma señor tiene que bendecir tu santo nombre porque de ti recibo perdón de pecado si lo estás haciendo dios mío de ti recibo señor el perdón de todas las iniquidades me estás libertando de maldiciones generacionales me estás haciendo entender que sobre mí había un hombre fuerte había muchos hombres fuertes afectando yo renuncio a todos ellos señor yo no quiero saber nada yo quiero ser libre padre mío para adorarte libre para dirigirme a ti para hablarte con toda libertad que tú eres el dios de abran que tu poder no ha cambiado nada que eres omnipotente que eres omnisciente y eres omnipresente tú eres el dios señor poderoso el creador de todo este sistema de donde viene nuestro socorro de donde viene mi socorro señor viene de ti que has hecho el cielo y la tierra por eso es que te pedimos perdón dios mío por todos aquellos que han sido llevados ya a las cárceles espirituales a las cárceles materiales espirituales y almáticos perdónalos dios mío porque no saben lo que hacen señor ayúdalos a entender tu espíritu santo les convenza de pecado señor perdónalos que han señor están ya señor con este bicho que es lo que más está hundiendo en la tierra papito amado te pido perdón te pedimos perdón unánimes en un solo espíritu señor por todos aquellos que si tienen que partir señor partan pero despierten en el lugar correcto señor porque ahora ya no se puede hacer nada señor los que pertenecemos te pertenecemos a ti hemos perdido el tiempo no hemos predicado tu palabra tal cual tenía que predicarse padre mío perdona tu iglesia por no llevar a los que están en eminencia espiritual perdónalos padre mío perdónanos papá en el nombre de jesús te pedimos perdónanos dios mío nos has dado poder señor y nosotros no lo hemos usado perdona padre mío porque escrito estaba señor y nos estás abriendo el entendimiento nos estás haciendo saber muchas cosas pero nunca es tarde para ti señor nunca ha sido tarde dios mío te pedimos perdón señor por toda la humanidad por aquellos a quien tú les has dotado señor de riqueza y les has dado sabiduría y se han unido al error perdónalos señor desátalos padre mío para que se arrepientan y tú puedas señor hacer que aquellos que van a volver al camino señor vuelvan y aquellos que se pueden rescatar del infierno padre mío lo hagas papá estamos aquí para pedirte perdón señor por la humanidad entera para pedirte perdón por los descendientes de Ismael de Saúl de Dan de Rubén y aquellos otros hijos que te hayan desobedecido que se hayan dejado conquistar por el error y se hayan encantado y envanecido con este mundo perdón a los dios mío porque quieren ser ellos son los únicos sobrevivientes de la tierra sin darte señor la autoridad a ti siendo confundidos y siendo atados por el error padre mío perdón a los dios mío perdón a la tribu de judá que no ha creído el advenimiento de tu hijo amado perdón a los señor que más podemos pedirte sino que perdones señor a la humanidad entera gracias señor por recibir tu perdón gracias te damos señor porque tú eres bueno tú eres tardo a la ira y pronto a la misericordia dios mío apodérate de nuestras bocas señor apodérate de nuestras mentes apodérate de la humanidad entera padre mío y prepáramos prepáranos señor para para lo que viene papá tú nos has dado y nos das espíritu de valentía papá no de cobardía gracias te damos por darnos ese espíritu de valentía padre mío tu unción nos guarda y el malino no nos toca todo yugo se pudirá a causa de la unción dios mío bendecimos a la niña de tus ojos dios eterno bendecimos a israel bendecimos a la tribu de judá proclamamos paz en jerusalén para tu gloria y para tu honra bendecimos cada hogar cada arteza de amasar cada persona señor que está en bolivia y fuera de bolivia sabemos que tú estás preparando grandes cosas señor para todos y cada uno de nosotros porque vemos tu poder señor porque nos estás desatando nos estás haciendo entender muchas cosas porque lo blando es real es lo que dice tu palabra y nos muestras con ejemplos puedes grande eres papá tu poder trasciende tu palabra trasciende para tu palabra no hay distancia no hay tiempo estamos señor en los tiempos perfectos y el y el y el hacer vienen de ti papá gracias te damos poderoso dios bendecimos señor tu santo y bendito nombre jehová de los ejércitos mi dios eterno poderoso dios mi alma te alaba jehová mi carne te anhela dios mío grande eres grande poderoso misericordioso no hay palabras para bendecir tu santo y bendito nombre eres tan bueno señor que has activado a tus ángeles territoriales para guardarnos solamente tú nos amas tu amor es perfecto y tu amor echa fuera todo temor te pedimos que eres con ese amor tan grande eches fuera el temor de toda la humanidad que es la puerta que está usando el error padre mío y a través de esa puerta está entrando este bicho padre mío por favor señor tu amor grande echa fuera todo el temor dios eterno gracias te damos dios mío por todo lo que nos das bendecimos siempre a cada instante tu santo y bendito nombre porque tú sacias de bien nuestras bocas nada bueno saldría de nuestras bocas si no es por tu espíritu santo dios eterno nos has dado poder y autoridad para aullar serpientes y escorpiones y nos dices también que para sacarlo a un hombre fuerte tiene que haber otro hombre más fuerte y jesucristo tu hijo amado es más fuerte en el nombre de jesús atamos al hombre fuerte porque tu palabra dice que si no atamos al hombre fuerte no vamos a poderle saquear todo lo que nos ha robado en el alma en el cuerpo y en el espíritu hombres fuertes en el nombre de jesús les atamos celos mentira familiar perversidad pesadez prostitución enfermedad sordomudo temor orgullo atadura anticristo principados potestades gobernadores de las tinieblas huestes de maldad en el nombre de jesús les atamos y les ordenamos que nos devuelvan todo lo que nos han robado en el cuerpo en el alma y el espíritu y se vayan por donde han venido al lugar de tormento en el nombre de jesús fuera han sujetado a la creación para sojuzgarla hombres fuertes principados potestades gobernadores de las tinieblas huestes de maldad en el nombre de jesús les atamos y les ordenamos que suelten a la creación porque la creación anhela ardientemente la manifestación de los hijos de dios y se vayan ahora por donde han venido al lugar de tormento fuera han afectado el cerebro humano su consciente inconsciente subconsciente su línea de represión su memoria su servicio su hipotálamo hombres fuertes principados potestades gobernadores de las tinieblas huestes de maldad que habitan en las regiones celestes en el nombre de jesús les atamos y les ordenamos que suelten el cerebro humano toda fortaleza cae todo argumento cae y toda altivez cae se van ahora por donde han venido al lugar de tormento fuera en el nombre de jesús cerramos todo portón toda puerta todo portillo en el nombre de jesús y lo sellamos con la sangre preciosa de jesucristo gracias te damos padre mío por estar en este lugar con nosotros por soplar desde los cuatro puntos cardinales sobre la tierra sobre bolivia a través de tu espíritu santo en favor de la creación en favor de los humanos en favor de tus hijos gracias te damos tu misericordia es para siempre tu unción nos guarda y el maligno no nos toca todo yugo se pudiera a causa de la unción nos vamos de este lugar padre mío pero no de tu presencia y en el nombre de jesús eterno dios te pedimos que cubras el dintel de nuestras puertas y los postes de las puertas con la sangre preciosa de tu hijo jesucristo porque la sangre de cristo sigue caliente y sigue perdonando nuestros pecados gracias te damos padre mío por ser tan amoroso tan bueno con nosotros mi alma te alaba jehová de los ejércitos nos vamos de este lugar pero no de tu presencia papá gracias te damos bendiciendo a cada una de las personas señor a todos y cada uno señor porque sabemos que tú los estás guardando que tienes cosas maravillosas para ellos en el nombre de jesús encomendamos nuestros espíritus en tus manos nos vamos de este lugar pero no de tu presencia nos vamos del ete pero no de tu presencia gracias te damos dios mío en el nombre de jesús te decimos a una sola voz amén amén y amén dios los bendiga hermanos gracias señor gracias padre santo quien vive a su nombre a su gloria a ver un grito de júbilo con tres vueltitas gracias gracias bendito dios gracias amoroso dios amoroso rey hasta mañana mis hermanos que dios les bendiga grandemente amén 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 gracias señor gracias bendito dios me ha hecho asustar hasta mañana mis hermanos y bueno ya llegamos al final de la reunión mis hermanos y bueno saludar a todas las personas que han estado con nosotros si nos has estado escuchando por primera vez pues decirte que ahí está en su punto punto rg pues puedes ahí hablarnos por chat si quieres pues hacer cualquier pregunta también tenemos en facebook y no te olvides de darnos un like a la página también de pues de ir publicando las cosas que vamos transmitiendo pues no te olvides de eso y decirte pues que dios te re bendiga ya nos vamos despidiendo de todas las personas y ahí tenemos a la familia allá la campos edwin hasta mañana hasta mañana edwin hasta mañana belén que dios les bendiga en jesús bendiciones a la familia gómez quispe bendiciones hasta mañana tío guillermo tía roxana hasta mañana en jesús que dios les re bendiga bendiciones ahí a chinito jelen que dios les re bendiga muchas bendiciones y pues nos vamos despidiendo también a la familia limahuayas familia limahuayas bendiciones hasta mañana en jesús en jesús preciosa tesa que dios te bendiga bendiciones a todos ustedes y bueno también nos despedimos ahí de la familia de mi hermana el y guayas bendiciones belén al anis que dios les bendiga bendiciones en jesús que dios les re bendiga y bendiciones hermano ismael bendiciones hasta mañana ismael que dios te re bendiga bendecimos también a la familia murillo ayara bendiciones bendiciones en jesús que dios les re bendiga y bueno pues nos despedimos y bueno pues nos despedimos también de mi hermana norkis norkis norquita bendiciones en jesús norquita que dios te bendiga y bendiciones tía luisa bendiciones 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 hasta mañana hasta mañana tía que dios te re bendiga muchas bendiciones y bendecimos pues a todas las familias que han estado con nosotros ahí a la familia lópez tito y andrés valentina que dios les bendiga rolito seliana que dios les bendiga bendecimos también ahí a cada una de las familias que han estado a la familia quispe cosío bendiciones hermanos mackenzie bendiciones que dios te bendiga bendecimos también ahí pues a la familia pues de allá de chayapata ya a las familias a la familia cucatola que dios les bendiga muchas bendiciones que dios les re bendiga bendecimos tía juanita bendiciones bendiciones tía lucy bendiciones tía hilda bendiciones ahí a tío coliso tío lucho tío lino que dios les re bendiga a toda la familia gómez ayala que dios les bendiga bendiciones también para la familia carlo gómez ahí para génesis para maria también ahí para tirza que dios les bendiga tío juan tía gudy que dios les re bendiga bendecimos también ahí a la familia choque gonzález que dios les bendiga a mis hermanos un abrazo a la distancia a la familia de mi hermana dayana y a todos a la familia que llevó a la montoya que dios les re bendiga a mis hermanos bendiciones para ustedes también bendecimos también ahí a la familia jata cosío que dios les bendiga a mis hermanos hasta mañana en jesús mis hermanos bendiciones también para tatiana para la familia paredes guayas también ahí que dios les bendiga muchas bendiciones a cada uno de ustedes bendecimos a la familia de mi hermana ana bendiciones a la familia de mi hermana rosemary también a la familia de mi hermana blanquita también que dios les bendiga muchas bendiciones ahí también a la jimena bendiciones que dios les bendiga muchas bendiciones a ustedes a todos y cada uno de ustedes que dios les bendiga a mis hermanos sebastián martínez también bendiciones y a todas las personas que nos están siguiendo que Dios les bendiga mis hermanos nos vemos el día de mañana en Jesús en su punto radio online gracias